Como os contaba en el primer episodio de esta segunda temporada, el niño ha vuelto a cruzar el charco. Fue un viaje lleno de incertidumbres hasta el último día prácticamente para decidir cuándo se iba, pero ya está, de vuelta a los Estados Unidos para comenzar su segundo curso de lo que será su nueva vida, la nueva vida de Miguel Andrés. ¿Queréis ver qué tal le ha ido este casi primer mes que iba allí? Vamos allá. Os tengo que confesar que odio esa expresión de la nueva normalidad, pero bueno, a Miguel Ángel ahora se le ajusta casi como anillo al dedo porque está en un nuevo destino, nueva ciudad, nueva universidad, nuevo equipo y tiene que volver a adaptarse igual que hizo el año pasado prácticamente a todo. Lo ha hecho muy rápido. Es un chico que no tiene problemas para eso y la experiencia también del primer año le ha ayudado para saber manejarse y tener ya todo preparado en un curso que va a ser diferente como en todos los sitios. Os contaba y es verdad que han tomado todas las medidas de seguridad para que el curso allí en Missouri Valley sea todo lo más normal posible. Les entregaron un kit de seguridad con absolutamente de todo cuando llegaron, pasaron cada uno su prueba serológica y el que era negativo ya se incorporaba y el que era positivo hacía una PCR para, en el caso de dar positivo de nuevo, tener que aislarle y que pasar a cuarentena. Así que todo bajo control. Han empezado ya sus clases. Lo hicieron el 20 de agosto como en muchos otros sitios y como también se está haciendo en nuestro país. Él tiene cinco asignaturas. La mitad de los días esas clases son online. De hecho solo va un día por cada asignatura de manera presencial. Y bueno, aunque dice que le cuesta un poquito lo de concentrarse en su habitación y que es más complicado y que a él le gustan más las clases presenciales, también se ha hecho a ello. Han empezado ya a hacer pruebas y exámenes. Tened en cuenta que este año acortan lo que es el semestre. Acabarán el 24 de noviembre y tienen que ir a toda velocidad para recuperar ese mes que van a perder. Pero bueno, allí también es normal que les hagan pruebas prácticamente según acaban cada uno de los temarios. En cuanto al equipo de baloncesto, pues está encantado con su nuevo pabellón. Dice que es más chulo que el de Belville sin desmerecer al de su primer año. Ya han empezado primeros entrenamientos de pretemporada. Mucho físico, mucha carrera para coger fondo y también ha empezado a pisar la pista de la cancha de baloncesto. Muy contento. Dice que ha caído bien entre los entrenadores y que se lo va a pasar también este año. Un tema que preocupaba a todos los padres y que lógicamente yo también voy vigilando, es el de cómo evoluciona la pandemia y los contagios allí en Marshall, donde él está. Os voy a recomendar ciertas webs que yo voy vigilando y viendo, no a diario, pero casi, para estar vigilando cómo avanza la pandemia por allí por Estados Unidos y donde están cada uno de vuestros de vuestros chavales o donde vayan a ir el próximo año. Esa primera es una gubernamental, yo creo, se llama encoronavirus.org. Ahí puedes seleccionar la ciudad y el condado donde está Miguel Ángel en este caso y te va hablando de los contagios diarios, de cómo evoluciona, del tanto por ciento. Es curioso porque ahí sí que noté que según se incorporaban los estudiantes a la universidad en un pueblo que apenas tiene 3.000 habitantes, pues aumentaban los casos, pero bueno, no de manera preocupante. También en la web del tiempo, en weber.com, hay una forma, no me preguntéis cómo ahora porque apareció en verano y no sé si la mantienen, de además de ver qué tiempo va a hacer en cada uno de los lugares, también ver cómo ha ido evolucionando el virus en esa zona. Y bueno, si sois de leer prensa y presa extranjera, también en los medios de comunicación digitales, como yo he encontrado en el New York Times, hay mapas interactivos para poder vigilar condado a condado. Eso sí, hay que saber un poquito de geografía estadounidense para ir localizando dónde tenéis al crío, pero también ahí se puede ir viendo cómo evolucionamos. Pues poco más que contar. Casi primer mes de Miguel Ángel allí, bien integrado, entrenando y pasándolo bien. Toca regresar, hay que seguir viviendo, esto no para. Y ya sabéis, si os gusta el blog, contádselo a vuestros amigos. Tenemos que hacer crecer la familia.